¿Vos compartiste prácticas con Suárez? Si, si. Inclusive llegamos a entrar con él. Cuando la hinchada no le digo que la entraba tanto como ahora. Ah, viste. Bueno, ahí yo me acuerdo que Martín Azarte tuvo ganar un mérito. Porque me acuerdo de estar entrenando en primera y que a Suárez se le venía al parque abajo. Le agarraba goles, agarraba goles, agarraba goles. Y se le venía al parque abajo, que sacalo, que sacalo, que sacalo. Y bueno, y Azarte lo bancaba, lo bancaba, lo bancó. Y me acuerdo que yo le llegaba a charlar con Martín. Y hasta que, bueno, se le abrió el arco y... Están en Barcelona ahora. Ahora, así que, este... Si, te digo, una vista. Me acuerdo, bueno, Juveniles también. Era el año más grande. Usábamos siempre en cuarta, en quinta, en sexta. Era, bueno, Nacional ganábamos 4-1 en cuarta. Cuántos bolíes de suelos. Esa era la pregunta obligada. Claro. Y era un buen compañero. Sí, sí, sí. Siempre tenías una mentalidad positiva del grupo. Y además, darlo a entrenar ya te contagiaba mucho. Esa clase de jugadores a mí me gusta muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!